¿Qué es la firma de la Facultad? ¿Qué es la firma de la Facultad? Intersectorialmente entre el Estado y la Universidad, no solamente a través de compartir nuestra visión quizás disciplinar, nuestra visión desde un mismo paradigma, sino también poder compartir solidariamente un trato específico como hemos podido materializar hoy en la fecha. Para nosotros es parte de nuestra identidad. Es decir, una Facultad de Trabajo Social que no tuviera relación con su propia comunidad, con los organismos de gobierno, con los organismos de gestión, sería como en abstracto. Tiene mucho que ver con nosotros y en esta ocasión tenemos la fortuna de que la Ministra y toda su gestión y grupos de trabajo lo piensan de la misma manera. En ese sentido, permanentemente estamos en contacto, ya sea para gestionar cuestiones que tienen que ver obviamente con lo público, pero también para ir mejorándonos mutuamente, ¿no? Porque a veces el Ministerio necesita de la voz de la ciencia, de la tecnología, de los universitarios, bueno, y ahí tratamos de estar y de acompañar en proyectos de ley, en posibilidades de cambios de algunas políticas, ya sean más focalizadas o más universales, y en esto, bueno, queremos ser muy proactivos, ¿no? Y es lo que intentamos. Y por suerte es muy bienvenido. Así que es un vínculo muy, muy fuerte y muy fructífero. Estamos pensando en aulas o posiblemente algunos gabinetes de investigación y también la posibilidad de un auditorio grande que nuestra facultad no tiene y que realmente necesitamos. Así que, bueno, en eso estamos. Hay distintas ideas de proyecto, pero todas muy buenas. Quiero destacar la iniciativa que tuvo mi antecesora, Laura Salazar, Alicia Genolet, que tomaron contacto con la Ministra. Y bueno, yo tomé la aposta y seguimos con eso, pero la verdad que se ha concretado algo que para nuestra facultad es sumamente importante, muy valioso. Y entendemos también y queremos estar a la altura y hacer todo lo que corresponde para que el Ministerio de Salud de nuestra provincia, obviamente, también esté acorde a lo que necesita.